Buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar aquí. Realmente me da muchísimo gusto volver a esta plaza, ahora para la entrega de esta flota de 297 patrullas para el municipio de Chihuahua, lo cual es una gran noticia por el grado de desgaste en el que nos fueron entregados los vehículos de la Fiscalía en la pasada administración. Debo decir que uno de los grandes retos que enfrentamos en cuanto llegamos al gobierno de Chihuahua fue no solamente hacernos de los recursos necesarios para abastecer el combustible, sino también entrar en un emergente mantenimiento de unidades para el patrullaje, las labores de investigación de la Policía Ministerial, de las distintas áreas sustantivas de la Fiscalía. Debo decir que entonces prácticamente la mitad del parque vehicular de la Fiscalía se encontraba fuera de funcionamiento. Lo que hoy estamos entregando es un avance. Esperamos poder ir reemplazando los vehículos en la medida en que el presupuesto nos lo vaya permitiendo, pero este es un esfuerzo que se suma a las entregas que en esta misma plaza hemos hecho a los cuerpos de seguridad de nuestra entidad en lo referente a uniformes, a equipo táctico, armas, otros automóviles, camionetas, balizadas que hemos entregado para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad y de justicia. Y con esta nueva entrega queremos contribuir notablemente a la lucha que dan a diario compasión y compromiso por un Chihuahua más justo y más seguro en nuestras fuerzas estatales. A su vez queremos reafirmar nuestro compromiso con las y los chihuahuenses de trabajar intensamente por la paz. Sabemos que forzosamente por el fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad y de justicia debemos hacerlo. Hoy tenemos claro que el gran reto que en materia de seguridad enfrenta no sólo Chihuahua, sino como bien lo dijo nuestro fiscal general, citando el reconocimiento que ayer hiciera la Secretaría de Gobernación, lo enfrenta hoy México entero. Es un reto muy grande, no somos insensibles a lo que ocurre, pero me gustaría insistir en que por ello no bajamos la guardia ni nos cruzamos de brazos ante este reto, por el contrario, estamos redoblando esfuerzos y seguimos trabajando arduamente para que todas y cada uno de los y las chihuahuenses se sientan seguros y vivan en un ambiente de paz. Quiero que sepan que en esta lucha sin cuartel es básica la coordinación gubernamental con los municipios y la federación para hacer prevalecer el poder superior del Estado y contemos con comunidades, municipios y estados seguros. A pesar de las tensiones que Chihuahua tiene con el ámbito federal por la operación justicia para Chihuahua, debo decir con absoluta certidumbre que ambas niveles de gobierno hemos hecho un esfuerzo para que el de seguridad combate a la delincuencia organizada y los esfuerzos en contra de la violencia signifiquen una zona de neutralidad política en donde conjuguemos esfuerzos, coordinemos estrategias y vayamos juntos por resultados. En esta dura labor es preciso que reforcemos nuestras capacidades y herramientas para combatir la violencia y la inseguridad con muy buena planeación y con el respaldo de un presupuesto contundente en la materia. Estoy aquí para reiterarles que frente a los enemigos de la paz el Estado no se amedrenta, estamos trabajando todos los días en coordinación con la Policía Federal, con las Fuerzas Armadas, así como las Fuerzas Estatales para darles tranquilidad a las y los chihuahuenses. A las y los ciudadanos les digo que las Fuerzas de Seguridad trabajan día a día, de sol a sol, para salvaguardar su seguridad. Nosotros seguiremos trabajando para dignificar su labor fundamental y para que no les falten herramientas para realizar su trabajo. Entregamos a la comunidad chihuahuense esta flota de 297 patrullas. También haremos una entrega en el municipio de Ciudad Juárez para reforzar nuestra presencia y nuestras estrategias de seguridad. Muchas gracias por su atención.